Hola gente, bienvenidos de nuevo, bienvenidos de nuevo a mi canal Me estoy dando cuenta que tengo aquí para carne podrida Bueno pues, quería saludaros por supuesto y deciros que Ay, me he comido, que asco, no me siento mal Estoy en Pixar, mundo Pixar Y os quiero mostrar que estoy haciendo una mega jaula Para ver si puedo pillar a Gentiles Y ya lo voy a explicar, la hice en el piso de arriba de mi casa Viene ahora un drop, porque estoy viendo, vale, en el piso de arriba Por cierto, vino un Phantom de esos, ese que es ahí creo, nivel 1 Y me mató a todos mis bichos Los Raptors have their feet, mira, me mató un Phantom que estaba por allá Mmm, viene otra vez, que fastidio Bueno, voy a, mientras explico por qué Lo voy a convertir en Pixel antes de que me lo maten Porque es un nivel bajito, pero es el que me interesa Es el que me interesa A ver si se va Mira, ahí va dando vueltas Pues este llegó y empezó a echar fuego a todos Me mató a los Raptors Y me mató Que he pillado A veces pasa, que he pillado en la puerta sin querer Este me mató a los Raptors Y me mató, vamos a ver si lo vemos por aquí A los, a las aves Las aves que estaban en la jaula arriba No me las mató Entonces eso quiere decir que están protegidas Creo yo ¿Dónde está el dicho? Bueno, pues hice la jaula para los Gentavis A ver Creo que se ve mejor así, ¿verdad? Ahí está, míralo Espero que no me mate a los A los A los rinocerontes Creo que los que están aquí en la En la vitrina ¿Veis ahí la vitrina de fondo? Creo que esos no me los matan Vamos a ver si Perdón que los maree, pero Esos que están aquí abajo en la vitrinita Creo que no me los matan ¿Dónde está el asqueroso? Fantan, asqueroso Pues es un nivel 1 Ah, este es 20 No, este Era un nivel 1 El que estaba ahí atacando Y me los mató ¿Dónde se metió? Escucho, ¿verdad? Escuche y no sé si es él Que por cierto Ahí está, es nivel 1 Bueno, voy a esperar que se vaya Y explico un poco Cómo Cómo están las aulas Le hice en el tercer piso Como veis El techo del piso de arriba Y la idea es Meter allí A un pájaro mío O sea, que él siga A un pájaro mío El Argentavis Y Sacrificarlo Porque lo dejo allí Él lo va atacando Yo cierro la puerta Todo eso tiene que ser súper rápido Si no me mata a mí, claro Bueno, parece que se ha ido Y Vamos a ver si se ha ido Sacrificarlo Y escapar Vale, la idea es esta Vení por aquí Que él me siga Oh, incluso el Phantom Podría servir Que él me siga Que él se meta aquí Lo que no sé Si se va a meter sin problema ¿Veis? Dejo este aquí Mira, ahí está Espero que no me mate Me he hecho en el suelo Me he hecho aquí Oh O salgo por aquí Aquí está la escalera ¿Veis? Donde caigo aquí afuera Y puedo dispararle Aquí está ahí el Phantom ¿Verdad? Qué asco de animal De verdad Bueno, creo que tengo unas escaleras Vamos a ponerlas Para No resbalarme Evitar caernos Y bueno Es una idea, ¿no? No sé si funcionará Ojalá que funcione Me gustaría que funcionara Vamos allá para el ascensor Relévate ¿Dónde está el bicho este? Vale, así Así Le gustaría también hacer una especie de barreras No sé si puedo hacer barreras Serán unos ladders Están sonando cosas Y no sé si Esa asquerosa está Me ha roto muchas cosas ya De verdad Estoy ya Saturado Después me encargaré de cazarlo ¿Esto no sirve? Ah, no Esto es para la tierra Vale, es igual No me sirvió Voy a hacer algo para proteger aquí Pero veo que no pude Este Bueno y eso Vamos a ver ¿Qué tal se nos da? ¿Veis? Bueno, quita eso ¿Puedo pasar? No Vale Aquí sí Me he hecho una puertita aquí Me faltó la puertita del otro lado Pero bueno Como tengo esto Pues esa es la historia Así que lo quiero hacer No sé si hacer que el Phantom se escape Seguramente me disparará Vamos a ver Vente Vente Esqueroso Vente, vente, vente Este no tiene mucha estamina Pero bueno Vamos a intentar alejarlo Voy a intentar alejarlo Ahí viene Si me dispara me tira Así que voy a intentar alejarme Hacia acá Hacia este lado Dejo de donde yo voy a estar Si se ha perdido Ahí viene Vente, vente, vente Bueno Traigo otro Argentavis Este me está hiriendo mucho El pajarraco Y lo va a matar Lo va a matar Quiero que entre Quiero que entre No sé si está entrando No, no entra Está por aquí Hasta aquí abajo Vente, vente, vente Pues vamos a ver si podemos meterlo Me está hiriendo mucho el pájaro Y me han estado matando mucho Pero no solamente los Argentavis Sino el Phantom Todo este tipo de cosas A ver, ha entrado Ha entrado Ha entrado Lo tenemos Ok, está ahí dentro Ahora lo que me interesa Es que no lo hieran Está muy herido Porque yo le estaba dando Con las flechas Y es verdad Que está herido Y mi pájaro Es nivel 8 Ocho Ojalá que mate a mi pájaro Al terrenodón Vamos a ver si le digo Que se ponga pasivo Y que lo mate A ver Me he caído Me he caído A ver ¿Cómo hago para que el otro Se ponga pasivo también? Así que está aquí Ha caído Perfecto Quédate aquí Quédate ahí Vamos a subir A ver ¿Cómo está esto? Vale Lo tenemos aquí Atrapado Como dije Me han matado muchas veces No sé si tengo una Es que un arco golpea Menos fuerte Y no quiero hacerle tanto daño Vamos a ver si puedo bajar Bueno, sí Sí puedo bajar Claro que puedo bajar Vamos a cerrarlo Vamos a bajar Y voy a tratar de tamearlo Con el arco Porque creo que no tengo material ¿Verdad? Para el Para el arco ¿Cómo es que es? El bow Es un bow Bow Así tengo Vamos a subir otra vez No pasa nada Y Vamos a decirle que suba Sube Y nos lo montamos encima Está muy nervioso Ah, tenía otro ya Buah No pasa nada Nos lo montamos encima Y con este va a ser más fácil darle En el sentido que Por lo menos le hacemos menos daño No quiero matarlo Voy a hacer que se ponga de día Ok, ahí está A ver si no lo matamos Es que es lo importante Porque lo que quiero es simplemente que Se duerma Uno Espero que no caiga de verdad Si veo que va sangrando Lo voy a parar Porque no quiero matarlo Me cuesta mucho meterlos aquí Ellos pierden mucho el foco Es feo que se quede el menú A la izquierda Y no se minimiza ¿No? Bueno Por lo ahora No veo que se esté durmiendo Pero tampoco lo veo herido Es importante Aunque va soltando algo No, no me de Cae, cae Vamos Mira todas las flechas que tiene ya Vamos Cae, anda Es que antes le di con el Con el otro Que pega más fuerte Y me gustaría tenerlo Un nivel 10 Que no es muy alto No es muy bajo Bueno No es alto para nada Todavía no está sangrando Cae Mira No cae Pero le estoy dando flechazo Ah, es nivel 10 Bien, cayó Imaginaros un nivel alto Vamos a darle carne Señores Bien Tenemos aquí un argentavis Este creo que está tameado Así que vamos a buscar carne Vamos a calmar también A los otros pájaros Que están nerviosos Uy Vamos a calmarlos Y bueno Una manera de Coger un argentavis Sencilla Te creas la trampa No tienes que esperar ¿Quién está Aleteando? ¿Tú? ¿Tú? Baja, baja Baja Tengo que ir a este Vale Este Es una manera Uh Se ha caído Vamos a ver si caigo aquí bien Sí Ok Es una manera de no ¿Se está subiendo? No importa Vamos a buscar la carne Que me interesa Es una manera de no Te haces una trampa Y siempre los traes a la trampa No tienes que esperar A que caigan en un hueco Se queden Atrapados en algún sitio He visto un Rex Pero es el Rex Y es que estaba más complicado Este es un huevito Ven Teranodon Vamos a dártelo ahí No tengo silla de Teranodon Y de argentavis Creo que tampoco De argentavis creo que se hace En la En el workbench Pero ahora lo vemos Me interesa Que este se dome Vamos a darle bastante carne Uh Que bueno Nuestro primero argentavis Ya habéis visto Una trampa Grande Entrar Tratar de sacrificar Un pájaro No Al final no se sacrificó Creo que no murió Mi pájaro O sí O sí Yo creo que sí Porque no está aquí Ese de arriba Creo que es mío Seguramente el Phantom Lo mandó para allá ¿Veis? Ese está tameando Entonces le damos Más carne Y esperamos con paciencia Pero mientras esperamos Voy a A ver si hago La silla Ahí Bien Bien Estoy contento Vamos a ver si se da Bueno Lo más seguro es que sí Ya estáis viendo Que se está dando Ok ¿Dónde podemos hacer La silla de argentavis? En teoría es aquí Pero No No En teoría no Y aquí Argentavis Argentavis Satter No lo tenía hecho Ya lo puedo hacer A ver si es cierto Argentavis Satter Aquí está Necesitamos Leather y Copper Ok Y Copper Está aquí Que tengo para hacer muchos Tengo para hacer Muchos Leather Y ¿Cuánto de Copper tenemos? Bueno Ahora lo buscaremos Esto que ¿Dónde tengo el leather? Sé que tengo leather Y no recuerdo dónde Pero lo buscaremos Bueno Una vez que esté listo Volvemos con El vídeo Ok Bueno Aquí lo tenemos Se está Se está tameando Vamos a ver Cuando termine Y me lo llevo a pasear Eh Ya sabéis Mira Una jaula Tal cual Súper sencilla Le hice ventana Puertas Me gustaría hacer Una especie de baranda O algo Barandilla Para no caer Pero no sé Cuáles son Me imaginaba Que eran los leather Pero no son Está casi listo Señores Está casi listo Vamos a abrir Porque vamos a salir A pasear con Pero ahora es en Tavis Tengo la silla ya hecha Ya lo habéis visto Qué emoción What a emotion Luego guardamos Los otros huevos Que están Los huevos Y eso Que tengo ahí Y las frutas Pero qué emoción Este no sé Qué come Yo creo que este Come frutas No sé realmente Lo que come Debería haber Una especie De ayuda Dentro del juego Y no que tenga Que salir A buscar una wiki O algo Pero bueno No recuerdo Que comía O creo que comía carne Mira Yo hice estas cosas Aquí para que pueda Podamos tamearlo Sencillamente Qué pasa Tú no me quieres Que te tame Pero tranquilo Bueno Esto se va a levantar Señores Y le pondremos De nombre ¿Qué os parece? Aquí está Lo dije Y como habéis visto Tenemos tameado Nuestro argentave Le ponemos su silla No lo llevamos Pesado Pero bueno Es lo que quiero Él lleva mucho peso Va a soportar peso Más que velocidad Va a soportar peso También habría que ponerle velocidad Por supuesto Este vamos a guardarlo El pajarillo este Este me queda un poco Y bueno Yo luego me encargaré De De tamear algunos más Vamos a guardarlo aquí Y me preocupa El hecho de que Ves Tengo pocos animales Porque me los han matado Pero me preocupa esto Que tengo que repararlo Necesito Wood Glass Glass Y Copper and Gold Pero yo creo que Madera Dice 16 Y Owned Owned 7 Ah 7 Vale 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 Bueno Vamos a pasear un poco Vamos a pasear un poco Aquí lo veis Vamos a Para la miniatura Mira Mola Bueno señores Ya habéis visto Cómo se ha hecho Sencillo Luego cuando Pille más animales Los traeré Espero que te haya gustado Dale like Coméntalo Compártelo Coméntalo Que yo todo lo leo A veces no lo respondo Pero los leo Seguro que los leo Y Suscríbete Si no lo estás Hasta la próxima Gente Gracias por tu tiempo Y chao Uy Está el fantasma Por ahí Lo mal que lo he visto Lo convierto en pixel Y ahora sí que me voy Adiós Tampoco ¡Suscríbete! Gracias.